El camino recorrido por el boxeador Misael El Chino Rodríguez no ha sido fácil, pero sí meritorio. Dejó su natal Hidalgo del Parral Chihuahua para mudarse a la Ciudad de México y entrenar tiempo completo. Ya son desde los 15 años, desde los 17 años que me fui y pues es bastante porque mi padre falleció, entonces solo tenemos a mi madre y dejarla sola pues me puede bastante. Te levantas a esforzarte a dar lo mejor de ti y pues así tiene que ser porque estás sacrificando no estar con tu familia, estás sacrificando pues muchas cosas que dejas en tu tierra. En su primera aparición en Juegos Olímpicos, Misael Ucial Rodríguez Olivas tiene ya asegurada la primera medalla para México en estos Juegos Olímpicos. Yo no conozco a alguien que no vaya a los Juegos Olímpicos a ganar una medalla y conmigo pues no es la excepción, yo voy a dar el todo por el todo. Sé que desde el 2000 no se logra, de hecho fue un paisano el último que lo logró, Cristian Bejarano, es de Chihuahua también. Lo conozco y lo admiro bastante y pues espero ser yo quien devuelva la gloria a México y a Chihuahua. Me llenaría mucho de orgullo. Para llegar a la final, el chino tendrá que vencer a Bektemir Melikusiev, representante de Uzbekistán. Una vez en esta fase, la lucha por el oro será contra el cubano Arlen López o contra el Azerbaiyano Kamran Shaksubarli. Pienso que estoy haciendo las cosas bien y que está valiendo la pena el sacrificio. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Raimundo Cuevas. Notimex.